9 y 14 minutos, seguimos en Desayunos Informales, vamos con la próxima entrevista. Así es, porque en las elecciones del próximo 27 de octubre, el Partido Político Unidad Popular, Frente de Trabajadores, va a buscar regresar al Parlamento luego de haber obtenido una banca en el periodo 2015-2020. Así que para conocer sus propuestas y también estas expectativas electorales que tienen por delante, vamos a recibir ahora a Gonzalo Martínez, él es candidato a presidente por Unidad Popular, Frente de los Trabajadores. Muy buenos días y gracias por venir. Buenos días, un placer, muchas gracias por la invitación. Gonzalo, antes de entrar en estos cálculos electorales, a ver si llegan al Parlamento o no, te propongo recordarle a la audiencia dónde se ubica en el espectro ideológico Unidad Popular. Dentro de su programa ustedes hablan de antioligárquico y antiimperialista. ¿Qué indican estos lineamientos? Me parece muy interesante cómo formulaste la pregunta. Porque normalmente me preguntan, ¿ustedes son la izquierda de la izquierda? Y creo que acá la propuesta y la pregunta fue bien correcta y bien formulada en el sentido de cómo nos ubicamos, cómo nos identificamos. Y podemos hablar en términos personales, en definitiva. Esto nos habilita a hablar en primera persona. Nosotros nos identificamos como una alianza, en este caso integrada por distintos sectores. Dentro de la Unidad Popular está el Movimiento 26 de Marzo, el Partido Comunista Revolucionario, el Partido Humanista, el Movimiento en Defensa de los Jubilados. Y además de la Unidad Popular está el Partido de los Trabajadores y el Frente de Trabajadores en Lucha. Son todas organizaciones de izquierda, que cada una de ellas tiene su historia y su trayectoria en el escenario político uruguayo. Algunas se remontan 55 años atrás, otras son más recientes. Algunas integraron y fueron fundadoras del Frente Amplio, otras no. Algunas estuvieron y se fueron. Es decir, hay un proceso bien diverso, pero todas se identifican o se caracterizan por justamente una conducta y tener ciertos principios y valores identitarios de la izquierda uruguaya y diríamos que también internacional. Esos elementos que vos mencionabas, junto a otros, nos parece que son fundamentales en la medida que buscamos una transformación de las estructuras económicas y sociales del Uruguay. Y aspiramos que en otros procesos también se transite por ese camino. Entonces, si uno dice, bueno, somos antiimperialistas, somos antioligárquicos, apostamos por la autodeterminación de los pueblos, uno dirá, bah, eso es más viejo que el agujero del mate. Sí, lo es. Pero eso no quiere decir que haya perdido vigencia. Nosotros lo hemos ejercitado mucho en cada reunión que tenemos, en cada charla. ¿Qué quiere decir ser antiimperialista? Bueno, quiere decir tener una actitud de freno a la intervención extranjera de distinta índole, venga donde venga. Y vaya si tendrá vigencia. Que en estas horas, el eventual Ministro de Economía del Frente Amplio, en estas horas estaba viajando a Washington, ¿no? Nosotros vamos, estuvimos en Paisandú, en Salta, en Tacuarembó, en Maldonado, vamos para La Valleja, San José, o donde se va a Washington. ¿A qué? A reunirse con el Fondo Monetario, el Banco Mundial, con los organismos internacionales de crédito. Según él, ¿qué dijo? Le va a asegurar cuál va a ser el modelo económico para la próxima Administración Frente Amplista. Le va a dar la garantía de cumplir con el pago de lauda externa. Le va a demostrar cuáles son sus herramientas para contener, entre comillas, impacto del plebiscito de la seguridad social. Bueno, y si uno sigue escuchando su comentario, está a favor de los tratados de libre comercio, se opone al plebiscito de la seguridad social, quiere flexibilizar los acuerdos salariales, asesoró a FA República, asesoró la privatización del puerto. O sea, un prontuario como Ministro de Economía, siempre al lado de los empresarios. Ahora, yendo a la pregunta tuya, ¿qué quiere ser antiimperialista en Uruguay hoy? Justamente lo que no hace O'Donnell. Ir a reunirnos y asegurar un acuerdo internacional en la injerencia de nuestra política. Porque el Fondo Monetario y el Banco Mundial, ¿qué dijeron frente al plebiscito de la seguridad social? No importa qué partido gane, lo que no debe triunfar es el plebiscito de la seguridad social. Y cuando uno mira el resto de las recomendaciones que hacen estos organismos en materia educativa, dice, bueno, hay que elevar los niveles de egreso en todos los niveles, en todos los ámbitos de la educación. ¿Qué hizo el gobierno de Turro? La transformación educativa. Cuando dicen, hay que flexibilizar los controles ambientales, o en teoría mejorarlos. ¿Pero qué eso implica? Mejorar la regulación, la legislación nacional, siempre al beneficio de las multinacionales. Entonces, cuando uno dice, hay que frenar, hay que poner un freno a la injerencia extranjera, nos referimos a esas cosas. Nosotros no decimos que van a ir los portaaviones y van a invadir la bahía de Montevideo, a pesar de que estuviera un buen tiempo alguna vez por acá, y no fue justamente con este gobierno, básicamente. Pero nosotros decimos que hay una injerencia que debe ser limitada, y al tiempo que hay que desarrollar múltiples caminos que nos permitan desarrollar un proyecto de país propio. Yo insisto mucho en todos los lugares con el concepto de soberanía nacional. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que todo el pueblo uruguayo tenga la capacidad de intervenir, decidir en qué rumbo debe transitar el pueblo uruguayo, la economía y la sociedad. Porque de lo contrario, si dejamos que eso, lo esencial, quede en manos de unos pocos, pasa esto. Le pongo dos o tres ejemplos. La soberanía nacional sobre la tierra, sobre nuestro suelo uruguayo. ¿Ustedes saben, la gente sabe, que medio uruguayo no es nuestro? Que con los distintos gobiernos, progresista y con este, se ha ido extranjerizando la tierra sistemáticamente, al punto que llegamos al 50%. No solamente que está extranjerizada, está en manos de sociedades anónimas, no sabemos quiénes son los dueños. Hace un mes y medio atrás, se le vendieron 70.000 hectáreas a una empresa norteamericana. Dos meses atrás, 40.000 hectáreas a una empresa japonesa. ¿En dónde? En Tacuarembó y en Rivera. ¿Para qué? Para el proyecto de la cuarta planta celulosa. ¿En dónde? En el entorno de la Laguna Merín. ¿Quién la gestionó? La empezó en Mujica. Y ahora ya está en bandeja. Entonces, cuando nosotros decimos la soberanía nuestra, quiere decir que vamos retrocediendo mientras avanza este modelo, sujero y forestal, que para nosotros es un problema, al tiempo que el pueblo uruguayo no tiene control sobre la tierra. Yo te escucho y entiendo tus postulados y claramente cuál es la línea del partido. Lo que me pregunto es, ¿vos te imaginas, por ejemplo, llegando al Parlamento y pudiendo hacer qué? Porque es tan distinto el planteo de tu partido que del resto del espectro político en general, que parece difícil, por ejemplo, pensar, bueno, voy a llevar tal proyecto y lo voy a poder hacer cumplir. Es algo que lo pensamos todos los días, minuto a minuto, ¿no? Yo creo que el programa nuestro para ser llevado a cabo implica, obviamente, tener el gobierno, pero por sobre todo tener un alto nivel de participación popular en todos los términos. No me refiero solamente a los sindicatos y a los gremios estudiantiles. Necesitamos que la población en su conjunto esté predispuesta a comprometerse en acciones concretas para cambiar y para conquistar aquello que no hemos conquistado hasta el momento o recuperar lo que hemos perdido. Ahora, en el ámbito parlamentario y yendo a la pregunta específicamente, nosotros ya demostramos que es posible ser sensatos, ser coherentes, pero muy firmes en nuestras propuestas y en nuestras convicciones. Recordemos el antecedente. Vos fuiste asesor de Eduardo Rubio cuando fue diputado en el periodo anterior y ahí llevaron adelante algunos proyectos de ley en acuerdos puntuales, en un proyecto de ley vinculado a la vivienda. Claro, y mirá, yo creo que es el de la vivienda podría ser uno de los proyectos que podría contar con el mayor respaldo político de todos los sectores. Que de hecho, se aprobó en la Cámara de Diputados en aquella oportunidad. A mí me tocó ser parte importante de la elaboración de esa propuesta, no solamente para defenderlo en el Parlamento, sino para hacerla conocer entre la gente. Esto que hablamos recién de que recorremos los departamentos. En Tacuarembó, que estuve el miércoles, tuve una reunión con 150 mujeres jefas de hogares que viene de esa lucha de tiempo atrás vinculado a la defensa y a la promoción de esa propuesta que implicaba justamente el acceso a una vivienda digna para los trabajadores. Pero no las megas torres que se construyen por ahí bajo la ley de vivienda promovida creada por el Frente Amplio. Habría que entrar a analizar eso porque el impacto es brutal. De las 33.000 viviendas, solamente el 17% están habitadas por familia. Que ganan muy bien, que tienen buenos ingresos porque salen 140.000 dólares. O sea, esa vivienda no fue para los trabajadores. Pero el trabajador que gana el salario mínimo 30.000, 40.000, 50.000 pesos no puede hacer a esas viviendas. Se requiere otra política. Bueno, nosotros la presentamos en su momento, la gente la acompañó, el Parlamento en diputados la aprobó y lamentablemente en el Senado, quien estuvo acá presente, recién, fue uno de los responsables de truncar ese proyecto de ley en el Senado. junto a otro senador que hoy está en manos de la justicia como Charles Carrera. Esos fueron los que se negaron a que hubiese una propuesta en materia de vivienda para los trabajadores. ¿Qué vamos a hacer si volvemos al Parlamento? Volver a presentar. Y es el primer proyecto que vamos a presentar porque entendemos que en el Uruguay sigue habiendo un grave problema de vivienda para los trabajadores. Ayer estuve en Maldonado y entre que íbamos un medio y otro, pasamos varias veces por Punta del Este y otros lugares, ahí no hay problema de vivienda para los ricos, para los trabajadores porque vas a los distintos asentamientos de Maldonado y los que están son los trabajadores. Y el otro proyecto que demuestra cómo actuamos en el ámbito parlamentario fue justamente aquel que presentamos que en una rendición de cuenta transfería los subsidios que se destinaban a la producción de cerveza a una multinacional. Esto es algo descabellado. El Uruguay, el Estado uruguayo subsidia muchas cosas. Entre ellas, viene subsidiando a la producción de cerveza a una multinacional. Eran 3 millones de dólares en ese momento. En ese mismo momento se estaba discutiendo la necesidad de refuncionalización. de refuncionalizar el hospital de clínica. Astori, como ministro de Economía, dijo que el único camino son las PPP, la privatización del hospital universitario. Se armó un movimiento, lo rechazaron, la universidad lo rechazó y nosotros en el Parlamento dijimos, bueno, vamos a buscar fondos para que se pueda hacer esa obra de refuncionalización sin privatizar. Encontramos varios subsidios, uno de ellos, este que se destinaba a la producción de cerveza de 3 millones de dólares. Lo propusimos que se transfiriera la totalidad al hospital. El Frente Amplio dijo, no, la totalidad no, un tercio. Bueno, a partir de ese momento se han transferido un millón de dólares directamente al hospital de clínica, el cual ha podido realizar muchas obras de edilicia con esa gestión. Ahora, fuimos un solo diputado, lo presentó, logramos los consensos. Y lo mismo, capaz que de repente no tuvimos todos los resultados esperados, pero sí fue una actuación de coherencia en el ámbito parlamentario, sin tener que andar haciendo juicios por ahí a lo loco, pero sí denunciando en serio, que fue la comisión investigadora en ACE. Nosotros impulsamos una comisión investigadora en el Parlamento en la medida que entendíamos que estaban pasando cosas con la plata del pueblo uruguayo que se destinaba a la salud pública. ¿Y qué demostramos nosotros? Que muchos directores de hospitales gestionados por el Frente Amplio en ese momento, hospitales en muchos departamentos, ¿no?, del Uruguay, esos directores ¿qué hacían? no le daban todos los recursos a las camas de CTI, entonces, como no estaban funcionando, estaban obligados a contratar camas de CTI de mutualistas privadas. Como no arreglaban las ambulancias de ACE, estaban obligados a contratar ambulancias privadas. Como no arreglaban los tomógrafos públicos, tenían que contratar ¿quiénes eran los privados? Ellos mismos, sus amigos, sus familiares. Entonces, la plata del pueblo uruguayo que se destinaba a ACE terminaba en la cerca de los privados de sus amigos. Al punto, lo demostramos, se confirmó al punto que se tuvo que destituir un directorio entero de ACE por este trabajo que hicimos. Entonces, nuestra presencia en el Parlamento podrá ser con un compañero... Una comisión investigadora impulsada en su momento por Martín Lema, ¿no?, que nos contó después con los votos del FA. Martín Lema creo que tuvo una intencionalidad política, lamentablemente, no continuó con esa coherencia, ¿no? Nosotros lo decimos, estuvimos en el Parlamento, hicimos la comisión investigadora, se destituyeron directores de hospitales, pero nadie puede decir que eso se terminó. En todo caso, lo que no hubo en el Parlamento fue legisladores que continuaran con la investigación en ACE y en otros ámbitos. Evidentemente, lo que faltó fue voluntad política de seguir por esa línea. Queremos volver al Parlamento, entre otras cosas, para tener y retomar ese tipo de trabajos. Y esta eventualidad de volver a llegar al Parlamento, ¿te parece que hay un nicho dentro del Frente Amplio, del electorado, Frente Amplista, que pueden captar, tal vez, el que justamente no comulga con la impronta ideológica que tiene Gabriel Odone? Sí, yo creo que eso está pasando, lo constatamos en cada lugar que vamos, en cada barrio, en cada departamento, y creo que el elemento principal fue a partir del anuncio de Odone como eventual Ministro de Economía, pero también y anteriormente a partir del postulado que tomaron la fórmula presidencial y el resto de los dirigentes del Frente Amplio en torno al plebiscito de la seguridad social. Esa postura en contra del plebiscito por parte de la cúpula del Frente Amplio y de muchos sectores ha generado un descontento muy grande entre los Frente Amplistas. No solamente descontento por una palabra que usó o un concepto al que refirió, no, es una contradicción ideológica porque, incluso lo dicen los propios Frente Amplistas, en nuestro programa está enfrentar la privatización de la seguridad social, eso quiere decir enfrentar y eliminar la ZAFAP, en nuestro programa está volver a los 60 años, eso quiere decir apoyar el plebiscito para que los 60 años sea la edad jubilatoria y lo mismo pasa con el incremento de las jubilaciones mínimas. Entonces, ante una posibilidad tan concreta y beneficiosa para el pueblo, aquella organización que dice ser de izquierda resulta que se opone. Para el Frente Amplistas de a pie es una contradicción muy grande y ¿cómo la vienen resolviendo? Porque esto también nos pasa, estamos distribuyendo nuestras listas porque todas las listas de Unidad Popular Frente de Trabajadores vienen con la papeleta blanca del SII y todos los compañeros están desplegados en el país entregando las listas. Esos Frente Amplistas vienen hacia nosotros a pedirnos la papeleta blanca porque tienen la certeza que las tenemos. Pero en una cuestión de 4 o 5 minutos donde vos decís ¿estás convencido del plebiscito? Sí. ¿Y por qué vas a votar a un candidato o a un partido que está en contra? Porque hay una etapa posterior al triunfo del plebiscito que también es parlamentaria y acá vale también nuestra presencia allí. Que luego del triunfo del plebiscito el Parlamento va a tener dos años para reglamentar su contenido. Entonces vamos a necesitar diputados y senadores que defiendan a capa y espada esto. Ahí de todas formas como entre paréntesis es verdad que en el programa del Frente Amplio hay varios puntos que suenan similares a la papeleta pero no son iguales. Por ejemplo no necesariamente volver a los 60 años es en las condiciones que establecería la papeleta. Podrías volver a los 60 años la edad de retiro con tasas de reemplazo un poco más bajas y que se retome a los 65 las condiciones actuales. El tema del ahorro individual lo que plantea el programa del Frente es eliminar o discutir el lucro en el sistema de ahorro individual con lo cual sí discute las AFAPS pero no el ahorro individual con destino jubilatorio que es lo que está prohibido en la papeleta y que por lo que se sostiene desde quienes están opuestos es como que lo que generarían los problemas de sostenibilidad más importantes. O sea, no es lo mismo la papeleta que el programa del Frente Amplio. Está muy bien esa apreciación y creo que eso ya es la base del problema para el Frente Amplista que ya su propio programa se ha ido lavando tanto en materia de seguridad social como en otros planos que ya pasó de ser de izquierda a pasar de centro y algún pasaje del programa algunas expresiones son casi que de cualquier otro partido tradicional. Creo que el problema ya viene desde ahí un proceso interno del Frente Amplio motivo por el cual nosotros nos fuimos como 26 de marzo un proceso interno de corrimiento. Lo que dice por ejemplo escuchás a Jimena Pardo ¿no? una de las asesoras del Frente Amplio en la Comisión de Expertos de la Seguridad Social dice bueno el Frente Amplio triplicó las jubilaciones cuando estuvo en el gobierno entonces equiparar jubilaciones mínimas y pensiones mínimas bueno está bien implicaría un aumento pero lo que dicen es bueno el Frente Amplio tiene en su experiencia haber aumentado las jubilaciones. Sí, yo creo que uno puede haber aumentado un 2% 15 pesos 200 pesos porque eso terminó siendo el aumento de algunas personas en Uruguay ¿no? Pero al tiempo que vos decís le aumenté las jubilaciones ridículamente insultantemente porque 200 pesos no se puede conseguir como un aumento jubilatorio pero al mismo tiempo que decís que hiciste eso también hay que decir lo otro que le pusieron un impuesto a los jubilados ¿no? El Aguinaldo no volvió lo sacó a la dictadura y ningún otro gobierno el impuesto a los jubilados decís el IAS el IAS la jubilación es más elevada ¿no? Bueno pero sigue siendo un impuesto inconstitucional y más Astori y este sí que no es para lo más elevado Astori le puso un impuesto del 10% a aquellos trabajadores que se fueron de las AFAB y pasaron al régimen del BPS a los 50 nosotros estamos en el Parlamento y otro ejemplo más estamos en el Parlamento cuando se discutió eso la primera generación de trabajadores vinculados a la AFAB se llevó el momento de jubilarse que descubrieron que iban a perder un porcentaje de jubilación brutal entonces Astori habilitó que se pudieran desafiliar 37.000 personas se desafiliaron esas 37.000 personas transfirieron a un fideicomiso creado por el Frente Amplio en el Parlamento más de 2.000 millones de dólares ese fideicomiso sigue operando garantizando que se culmine con las inversiones y el destino sean las jubilaciones ahora ¿qué hizo Astori de pasada? aprovechó la volada le puso un impuesto del 10% a esos jubilados fui el único presidencial presente en la movilización en la Plaza Independencia para denunciar que este impuesto es inconstitucional y que debe ser eliminado y nosotros fuimos los únicos que votamos en contra en el Parlamento en esa oportunidad entonces cuando dicen expresiones así aumentamos y lo volveremos a hacer o nos preocupa la educación pública y por lo tanto vamos a hacer grandes esfuerzos si te preocupa la educación pública tenés que darle 6% del PBI a la ley y a la ley tenés que dar autonomía y a la ley y a la ley tenés que terminar con la transformación educativa y no como dijo Orsi que la va a mantener 6 más 1 dice o tiende el programa del Frente Amplio 6 más 1 es el objetivo esto es un poco lo que decíamos hay muchas expresiones yo creo que han hecho un gran ejercicio de retórica un gran ejercicio de encontrar expresiones verbales que puedan ser interpretadas de múltiples maneras tender al 6% es lo que hizo el Frente Amplio desde el primer momento nunca superó el 4.9 nunca en tres gobiernos sucesivos entonces si vos realmente estás preocupado por el salario de los trabajadores mi hija va al jardín público al primer día de clase reunión de padre una maestra que está para jubilarse tiempo completo 27 niños de 5 años sola sin ayuda y la lista que nos dieron nos salió 4.500 pesos que eran materiales pedagógicos materiales didácticos materiales de higiene si nosotros queremos que nuestros niños en los jardines en la escuela en los liceos se laven las manos después de ir al baño le tenemos que poner nosotros el papel higiénico y el jabón eso es responsabilidad del Estado entonces lo indignante acá cuál es que mientras decís que te preocupa la educación pública y no le das el presupuesto al mismo tiempo le estás generando una política sostenida y profundizada de exoneración de impuestos al gran capital que equivale al 7% del PBI es decir lo que no le damos a la educación pública para nuestros niños y nuestro futuro si se lo damos a las grandes empresas para nosotros eso no es de izquierda igual estas situaciones actuales en un gobierno que no es el de izquierda pero de todas formas puede haber pasado lo mismo en el anterior a mí me pasó como estudiante iba a Lipa no teníamos el liceo no teníamos las cosas quería preguntarte concretamente por algo que decías de dónde están viniendo los votos que son justamente del Frente Amplio es decir viene gente del Frente Amplio que nos va a votar a nosotros entonces ahí mi pregunta es para ustedes ¿es lo mismo que gane el Frente Amplio que gane el Partido Nacional que gane el Partido Colorado? da igual porque si los votos los está sacando del Frente Amplio yo creo que la respuesta la están dando esos mismos Frente Amplistas si vienen para acá es porque ellos entienden que no hay grandes diferencias entre unos y otros y en el Banotage la estamos marcando nosotros con nuestra propuesta con nuestra conducta y con nuestro compromiso decir que queremos llegar al Parlamento para dar el 6% del PIB a la NURO decir que queremos llegar al Parlamento para impulsar un plan de vivienda para los trabajadores que queremos preservar nuestros bienes naturales el tema de la tierra ya lo dijimos 50% extranjerizada nivel de contaminación brutal producimos cosas que no resuelven si nosotros decimos queremos verdad y justicia y por lo tanto queremos eliminar la impunidad son todas cosas que si vienen y nos acompañan bajo ese postulado es porque no los encuentran en otros ¿y en el Banotage cómo se van a parar? nosotros como Unidad Popular Frente de Trabajadores estamos trabajando hasta el 27 mismo hasta las 19 horas del 27 de octubre para lograr nuestros dos objetivos la representación parlamentaria y el triunfo del plebiscito de la seguridad social al día siguiente con las cartas a la vista se reunirá la dirección de la Unidad Popular Frente de Trabajadores y tomará una decisión al respecto me quedó la duda en realidad los efectos de la ley de caducidad más allá de los que ya obtuvieron por el momento en que estuvo vigente ya no están corriendo por eso de hecho que había abierto en este periodo quería restablecer la ley de caducidad lo que pasa es que lo que hizo el Frente Amplio fue una interpretación de esa ley pero la misma sigue vigente es como una cuestión simbólica más allá de los efectos jurídicos que pueda tener o entienden que hay efectos jurídicos no, hay efectos jurídicos que hay que revertir y también nos parece que esto es una señal sobre todo política hacia la población primero nosotros sabemos tenemos plena certeza de que hay transitando libremente entre nosotros personas que cometieron crímenes de lesa humanidad por algo hasta estas pocas horas siguen cayendo uno a uno pero casi que eso sucede por un gran compromiso y esfuerzo casi que individual de las propias víctimas individual o colectivo pero por qué digo al lado de la fiscalía de lesa humanidad pero yo escuchaba a los familiares detenidos y desaparecidos y la verdad a mí me pegó en el corazón mi viejo fue preso político escuchar que esos familiares esas víctimas son ellas mismas las que se tienen que financiar y organizar su defensa para condenar a quienes los torturaron o desaparecieron compañeros y que eso no sea una política de estado de verdad es un dolor brutal pero ya no para la gente de izquierda porque esto puede haber pasado con cualquier otro el hecho de que haya en Uruguay personas impunes transitando en libertad habiendo cometido crimen esta característica más que eliminar una ley lo que hay que hacer es toda una política de estado para que eso llegue a su fin y podamos tener un país que tenga justicia de verdad te consultaba porque la mayoría de los postulados que ustedes tienen en el programa exponen una visión de choque muy crítica entre trabajadores y capital ustedes no identifican ningún escenario donde ambas fuerzas puedan convivir y complementarse bueno creo que en nuestra propia propuesta hay una línea de coexistencia pero también implica el cambio de correlaciones es decir si nosotros en este momento planteamos la necesidad de incrementar los salarios de los trabajadores eso implica afectar los intereses de las grandes empresas si nosotros decimos que es necesario que el gran capital o el sistema financiero pague impuestos cosa que ahora no hace eso implica afectar sus intereses cuando nosotros decimos hay que proteger los bienes naturales eso implica afectar a este modelo hegemónico entonces nuestra propuesta de pique va a una política de enfrentar y preservar y prevalecer nuestros intereses frente a otro ahora la coexistencia existe pero esa política de pique que vos mencionas no tiene la contrapartida de que eventualmente exista el riesgo de expulsar a las inversiones del país y eso tenga un efecto inmediato en el mercado de empleo no lo creo no lo creo y mirá esto lo hemos discutido muchísimas veces en distintos lados si nosotros decimos bueno vamos a pedir la UPM por ejemplo que además de haberle vendido muy barato millones de hectáreas además de haberle puesto multas ridículas a los niveles de contaminación que está teniendo además de que no generó más empleo que la propia construcción y más nada y además de que exporta sin pagar impuestos además de que no produce nada que sea de interés para todos nosotros en ese contexto esa es UPM la regalamos el tren que nos costó tres mil y pico millones de dólares en ese contexto como sociedad uruguaya nosotros tenemos que discutir si realmente es la inversión que queremos y necesitamos porque de lo contrario le vamos a estar dando luz verde a lo que dijo Orsi en Argentina o en ADM que también lo dijo la VAT y lo dijo Delgado le vamos a dar luz verde a que la soberanía nuestra esté siempre atentada por los gobiernos de turno entonces ponerle un límite a esa voracidad capitalista es fundamental pero ya no de una perspectiva izquierda como humanidad porque de lo contrario ya no va a quedar agua dulce para que podamos consumir no va a quedar tierra para plantar fruta y verdura entonces todo lo que se haga en Uruguay va a ser al servicio de otros y no de nuestro pueblo yo vivo en La Teja y recorro el país como todo el mundo que está en esta época los precios de la fruta y la verdura se mantienen en todo el país vos vas 250 pesos el kilo de morrón en todo lugar 450 pesos el kilo de carne o de pescado en cualquier parte del Uruguay entonces ese es el resultado de este modelo económico que no ha sido consultado ni avalado por todos nosotros el problema acá ¿cuál es? que los gobiernos de turno han habilitado y han tenido como un método básico y único la inversión extranjera entonces hablamos UPM pero hablemos del otro hidrógeno verde el proyecto NET1 son dos proyectos de inversión extranjera que todas resultan siempre la que presentan es la inversión más grande de la historia todas ¿no? pero ¿qué pasa? vienen por nuestra agua en este año y justo en estas horas en estos días vamos a estar celebrando los 20 años del triunfo del plebiscito por el agua ¿no? el Frente Amplio ganó con el 51% y el plebiscito ganó con el 64% si no me equivoco ¿qué quiere decir? que mucha gente de todos los partidos apoyó esa iniciativa que implicaba que en la constitución quedara establecido que el agua es un bien natural y que no es materia de privatización ni de lucro ¿qué pasó? asumió el Frente Amplio 20 días después Tabaré sacó un decreto presidencial que mantiene la concesión privada de Maldonado hasta ahora ¿qué pasó después? el Frente Amplio aprobó una ley de riego con el voto contrario nuestro en el Parlamento que habilita que el agua se privatice con los embalses para el riego de los grandes empresarios de los arroceros y los ojeros ¿qué pasó? tiempo después este proyecto este gobierno presenta la privatización del agua a través del proyecto Netuno entonces cuando uno mira resulta que no es responsabilidad únicamente de uno o de otro es una responsabilidad colectiva es decir es un modelo común entre unos y otros ¿cuál digamos el escenario realista es que Unión Popular frente de los trabajadores entre frente de trabajadores entre el Parlamento y bueno y las discusiones más o menos sobre eso ya conversamos ahora ¿cómo imagina o cómo imaginas vos cuál es el escenario de crecimiento del país? porque vos discutís de verdad hubo mucha discusión sobre la ley de riego ahora parece haber un consenso que el riego es importante para mejorar la productividad de la tierra y entonces mejorar el crecimiento económico te quejabas de que O'Donnell haya ido al FMI pero lo cierto es que Uruguay se financia con deuda y es muy discutible que todo el tiempo esté precisando deuda pero lo cierto es que funciona así y es mejor tener buenas relaciones con quien te presta el dinero y te lo presta intereses más bajos si no te va a salir más caro endeudarte entonces ¿por dónde pasa la estrategia de crecimiento de unidad popular del país para entender cuál es el modelo económico hacia dónde se va? Te hago dos puntualizaciones sobre eso que sí que me parece la calle POU creo que fue en el evento de la asociación rural dijo la ley de riego la ley de inversión y la ley forestal ningún gobierno puede eliminarla ¿por qué? porque todas la han aplicado en definitiva y ha sido de beneficio para su modelo económico y modelo productivo es parte de la estrategia de salud uruguay de ambas coaliciones riego con rezago y vos me decías el riego es fundamental para la producción chocolate por la noticia ¿no? por supuesto yo tengo mi planta en casa y si no le he hecho agua marcha ahora la pregunta es ¿cuál es el criterio que vamos a aplicar para esa cuestión? ¿vamos a utilizar el agua de todos los uruguayos para beneficio de quién? ¿de una producción que va a beneficiar a todos o el agua de todos solamente va a beneficiar a unos pocos como son los arroceros y los ojeros? porque en definitiva el tercer producto el tercer producto de mayor exportación fue la soja ninguno de nosotros comemos soja transgénica el primero fue la pasta celulosa ninguno de nosotros come pasta celulosa ninguna de esas dos producciones paga impuestos porque se van y están amparados con estas leyes que defendió la calle POU y que también defendió... en el caso de la celulosa entiendo que es distinto porque suena franca pero digamos la lógica es vos vendés para afuera esos son recursos que te entran al país y que se distribuyen en la cadena no transable esa es la teoría en términos generales la realidad es que la inmensa ganancia que están teniendo esos productores o esos latifunditos terratenientes terminan quedando afuera veamos los niveles de salida de la ganancia millonaria 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 y que no pagan impuestos ahora vamos a decir ¿cuál es la alternativa? y acá hay que dejar algo bien claro nosotros no nos oponemos a la inversión extranjera bienvenida sea en la medida que cumpla con la legislación nacional por ejemplo vinculada a la protección de los bienes naturales el otro día hablaba con los compañeros claro pero si si vas amputando ventajas competitivas que tiene el Uruguay frente a otros países de la región y el inversor extranjero no va a invertir en Uruguay si va a ir al país y bueno con ese criterio vamos a volver a la explotación y a la esclavitud a trabajar 15 horas por día porque es necesario amputar y poner límites a la voracidad capitalista pero para ti es compatible imaginar un Uruguay de desarrollo un Uruguay de crecimiento limitando considerablemente la inversión extranjera yo te decía el primer producto de exportación es la pasta celulosa el segundo la carne y la tercera la soja transgénica pero leyendo el documento por allá abajo dice también exportamos por miles de millones de dólares productos de alta calidad productos de alimento de alta calidad esa es la expresión y yo digo pero cuáles son los productos de alta calidad que estamos exportando porque en el Uruguay no estamos comiendo productos de alimento de alta calidad la conclusión es muy simple eso bueno lo estamos produciendo y lo estamos exportando al tiempo que los uruguayos estamos consumiendo la resaca ¿qué es lo bueno? ¿cuáles son? bueno no está detallado no está detallado pero imagino yo que es carne que está siendo producida con muy buenos cuidados me imagino yo que es fruta y verdura producida sin agrotóxico me imagino yo que es miel que no está afeitada con glifosato esos alimentos que tienen un alto nivel de cuidado y que cumplen con los requerimientos internacionales es la que se produce y se exporta al tiempo que lo que queda en Uruguay es todo lo que no se puede colocar en los mercados exigentes por lo tanto la conclusión es muy simple lo que estamos comiendo es la sobra de lo que no quieren los que sí se cuidan ¿no? ¿y qué harías? perdóname para seguirte el razonamiento ¿qué harías con eso? ¿lo dejarías de exportar? ¿o exportarías parte y te quedarías con parte? justamente lo que hay que modificar son los mecanismos y los criterios de producción porque yo si bien no quiero algo que está contaminado o de mala calidad para nosotros pero tampoco lo quiero para nadie entonces lo que hay que modificar son los criterios que hoy se están aplicando en la producción y redondeando la idea esta de la inversión extranjera por supuesto que hay cosas que hay que limitarla aquella inversión que viene por el agua dulce uruguaya y que implica la destrucción de ese bien natural que implica la privatización y que implica solamente ganancias para las grandes empresas esa industria yo no la quiero venga donde venga si nosotros vamos a habilitar que vengan empresas a contaminar nuestra tierra y acapararla y a obligarnos a producir algo que no resuelve nada nuestro yo esa inversión no la quiero ahora pensemos y desarrollemos otra línea de inversión y de producción incluso lo podemos hacer con recursos propios porque vos planteas el tema del endeudamiento lo mismo yo no creo que sea un problema que generemos deuda para beneficiar o para invertir o desarrollar ciertas áreas pero cuestionemos y preguntemos ¿cuáles son esas áreas? ¿y cuánto nos va a costar? el primer elemento la deuda externa uruguaya se viene gestando desde que somos un país formal básicamente es proponer no pagarla por lo menos nosotros lo que proponemos son dos cosas la moratoria del pago de la deuda externa y la auditoría eso que quiere decir y esto vale y lo hace cualquier empresa cualquier organismo cualquier persona que se ve afectada y pone un abogado eso lo hacemos siempre todo el tiempo moratoria suspender el pago que se viene llevando hasta el momento los compromisos que han asumido los gobiernos y mirá que cosa que curiosidad en cada rendición de cuenta se presentan múltiples artículos de los distintos gobiernos y siempre por allá lo último hay un artículo que le pide al parlamento es un podido del poder ejecutivo que le pide al parlamento aumentar los top de endeudamiento nacional eso lo tiene que habilitar el parlamento el año pasado todos los partidos políticos aceptaron el pedido que hizo la calle POU de incrementar nuestra deuda externa en 2.400 millones de dólares nuestro nivel de endeudamiento en términos generales pero esto no es nuevo lo viene pasando todos los gobiernos entonces cuando nosotros decimos hay que hacer una auditoría quiere decir muchachos suspendemos este pago eso significaría que el Uruguay por un tiempo va a tener más de miles de millones de dólares para gastar en lo que querramos al mismo tiempo hay que hacer una auditoría y los juicios internacionales seguramente yo no sé si es eso porque todo gobierno y todo estado soberano tiene la potestad de exigir investigación sobre su propia finanza pero si vos dejás de pagar inmediatamente se te van a cortar las líneas de crédito y bueno hay que ver la discusión de los juicios internacionales ¿por qué decimos que hay que suspender el pago? porque hay que investigar ¿y por qué hay que investigar? porque por ejemplo lo decíamos recién Uruguay viene contrayendo deuda desde siempre desde siempre eso involucra e implica también los gobiernos dictatoriales los gobiernos ilegítimos inconstitucionales no corresponde la responsabilidad la responsabilidad la tienen los organismos que le prestaron plata entonces investigar la deuda externa es fundamental para defender nuestra soberanía porque de lo contrario vamos a pagar cosas y vamos a beneficiar a otros en detrimento de nuestro propio interés porque esa plata se va y no la podemos utilizar para otras cosas muy bien Gonzalo Martínez muchas gracias por esta entrevista candidato a presidente por Unidad Popular Frente de Trabajadores muy amable un placer invitar a todos al acto de hoy a las 18.30 horas en la esplanada de la universidad es el acto de cierre de Montevideo y por supuesto convocar a que en octubre que es cuando se elige el parlamento a que la gente acompañe a la izquierda para defender el triunfo del plebiscito de la seguridad social y para impulsar propuestas de izquierda en el ámbito parlamentario muy amable gracias muy bien ahora son las 9.47 hacemos un corte más